Radio Mexiquense presenta Todos los seres humanos somos iguales y tenemos los mismos derechos Bienvenido a Nuestros Derechos Un programa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y Radio Mexiquense Dedicado a la difusión de la cultura de la paz y el respeto a los derechos fundamentales Comenzamos Comenzamos Mi ideal más querido es el de una sociedad libre y democrática en la que podamos vivir en armonía con iguales posibilidades Nelson Mandela, activista, Premio Nobel de la Paz Al aire, Nuestros Derechos Muy buenos días a todo el auditorio de Radio Mexiquense Es un gusto saludarlos en esta mañana de martes, martes 13 de febrero del año 2018 El aniversario número 25 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México Estamos de manteles largos y para ello tendremos un programa bastante interesante, bastante emotivo Relacionado a estos 25 años que cumple nuestra Comisión de Derechos Humanos del Estado de México Y por ello estaremos hablando de la resignificación de los derechos humanos Y tendremos una entrevista bastante interesante con la doctora Alma Regina Dávila Zámano Quien es la directora del Centro de Estudios de nuestra Comisión A quien le doy la más amplia bienvenida Muchas gracias, muy buenos días a todos los radioescuchas Y una felicitación también el día de hoy es día de la radio a nivel nacional e internacional Efectivamente, y a usted amable auditorio, le recuerdo que estamos a sus órdenes durante la siguiente media hora Así que si tiene alguna duda, pregunta o comentario Puede comunicarse con nosotros a nuestro número en cabina El 01-800-590-3000 Y el 275-5627 Para quienes nos escuchan en el Valle de Toluca También le pongo a su disposición la lada sin costo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México El 01-800-999-4000 01-800-999-4000 Y también nuestras redes sociales más importantes en Facebook Nos encuentran como CODEMOFICIAL En Twitter como arroba CODEM Y en Instagram como CODEM-OFICIAL También nuestro canal de televisión por internet CODEMTV En Youtube, usted podrá encontrar una gran cantidad de contenidos relacionados Con este amplio mundo de los derechos humanos Y ya lo decía la doctora Alma Regina Dávila Zámano Hoy es Día Mundial de la Radio Y felicitamos ampliamente a todos nuestros compañeros Que hacen posible todas estas transmisiones Toda esta magia que se transmite a través de estos micrófonos en todo el mundo Y la radio pues sigue siendo el medio de comunicación mucho más dinámico Reactivo y atractivo que existe Al tiempo que va adaptándose a los cambios del siglo XXI Y ofreciendo nuevas formas de interacción y de participación Ante el peligro de que las redes sociales y la fragmentación del público Nos agrupen en burbujas informativas Formadas únicamente por personas afines Pues la radio figura en una posición única para unir a comunidades diversas Y fomentar así el diálogo positivo y el cambio Al escuchar a sus oyentes y responder a sus necesidades La radio ofrece la diversidad de opiniones y de voces necesaria Para enfrentarnos a grandes desafíos que nos afectan a todos La radio nos informa, nos transforma a través del entretenimiento De la información, de la participación del público Y al tener una radio nunca, nunca se está solo Y siempre se cuenta con la compañía de un buen amigo Así que mis más amplias felicitaciones para todos los compañeros Que hacen posible toda esta gran magia de la radio Y principalmente a quienes laboran en Radio Mexiquense Y bueno pues entrando en materia Celebra la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 25 años de nacimiento Y por ello se llevó a cabo el día de ayer Pues la ceremonia de este 25 aniversario En la que estuvo el gobernador del Estado de México El licenciado Alfredo del Mazo Y bueno pues estuvo esta ceremonia bastante emotiva doctora Sí, así es y muy nutrida Ya que pues como bien lo dices Cristian Estos 25 años han sido de muchos retos De mucho crecimiento Y quiero decirte que nuestro presidente El doctor Jorge Olvera García Es una persona muy inteligente Que trae muchos proyectos para esta administración En la cual pues colocó a la vanguardia Y se convierte en la primera a nivel nacional En alcanzar a través de la app Codem Gratuita y descargable para todos los dispositivos móviles Además se inauguraron 20 casetas de videollamadas Instaladas en diferentes visitadurías En el Estado de México En la defensa de los derechos Todos nos sumamos y hacemos equipo Para fortalecer las actividades Que conlleva toda la Comisión de Derechos Humanos Efectivamente y el doctor Jorge Olvera García Una de las líneas que está manejando En esta administración de la Comisión de Derechos Humanos Es la resignificación y la socialización de los derechos humanos Y para ello vamos a escuchar esta información Lograr que cada vez más personas conozcan los derechos humanos Que tienen como ser humano Con la finalidad de que los revaloren Los hagan suyos y lleven a su vida cotidiana No solo en el ámbito laboral o escolar Sino aplicándola en la familia Con sus vecinos y entorno Es la apuesta del presidente de la Comisión de Derechos Humanos Del Estado de México Jorge Olvera García Cuyo programa de trabajo Tiene a la dignidad humana Como el punto central de toda acción Ya que a diario se transforma lo humano Y evoluciona Es necesario resignificar Y socializar los derechos humanos Para hacerlos más sencillos Extenderlos Y asumirlos desde el ámbito En el que se desarrolla cada persona Son 12 los ejes que Lombus Persson Jorge Olvera García Estableció para reforzar y consolidar La cultura de respeto hacia los demás Entre ellos Implementar mecanismos de socialización Con una perspectiva generacional Además de instrumentos de prevención de vejaciones Presentación de informes Y la elaboración de un diagnóstico multidisciplinario Con la participación de especialistas en la materia El cual permitirá proponer políticas Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 25 años contigo Y entrando en materia Con la doctora Alma Regina Dávila Sábano Quien es la directora del Centro de Estudios De la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México Ella nos hablará sobre la importancia De realizar la investigación En materia de derechos humanos A 25 años del nacimiento de la comisión Doctora, platíquenos un poco al respecto Claro que sí, Cristian Mira, la importancia de la investigación De los derechos humanos Para que un Estado alcance un nivel De democracia Que le permita identificarse como Estado democrático No se debe olvidar Que en sus cimientos constructivos Debe coincidir elementos plurales Y entre estos La protección y defensa de los derechos humanos Tanto a nivel nacional Como internacional Es por ello que se coordinan Y se dirigen trabajos editoriales De investigación y de docencia Así como material para Fortalecer las actividades De divulgación y promoción De la cultura de respeto a los derechos humanos Y se coordinan actividades sustantivas En el Centro de Información Y documentación De esta misma comisión Muy bien, doctora Y además de la investigación Que se lleva a cabo en este organismo ¿Qué otras tareas lleva a cabo el Centro de Estudios? Pues bien, mira Contamos con una especialidad Que está enfocada a servidores públicos Ya esta es nuestra segunda generación La cual tiene una duración de un año Salió a su convocatoria Y la verdad es que sí tuvimos Una alta demanda Quienes pasaron la primera etapa Porque fue también A través de un comité Que seleccionó El currículum De cada uno de los aspirantes Y quienes también reunían Los requisitos que marcaba la convocatoria Como te comentaba Está Es para servidores públicos Tanto a nivel federal Local Estatal Y municipal Es por ello que Nos damos a la tarea De darle continuidad A los estudios Insistiendo en los derechos humanos La Comisión de Derechos Humanos Doctora Realiza diversas publicaciones Tiene diferentes publicaciones propias Que elabora Y que abonan a esta cultura De los derechos humanos Una de ellas es la revista Dignitas Platíquenos un poco acerca de ella Sí, claro que sí Mira, esta revista Es una revista Indicada Con fines académicos Su principal tarea Es difundir reflexiones Como la situación De los derechos humanos En el Estado de México En el país Y en el mundo Asimismo Se fortalece la cultura Del respecto a la dignidad humana Y se profundiza En el conocimiento Y uso de conceptos Sobre los derechos humanos Sus alineamientos Los podemos encontrar O bien Sí, encontrarlos En la página De la revista Dignitas Que se los voy a dar Revistadignitas Arroba Codem.org.mx Puedo hablar Que estamos viendo Desde dos rubros Uno es la forma Y el fondo En cuanto a las características De la fondo O contenido Todos los artículos Ensayos y reseñas Deben ser originales O haber sido publicado Y no haber sido publicados Con anterioridad De lo contrario Pues son dimitidos Se aceptan trabajos En español En inglés En francés En portugués Y en italiano Todos los trabajos De igual manera Deben de incluir En el texto Una breve reseña Curricular De quien Integre sus datos De quien escriba Los datos generales Del autor O autores Llenar un formato De sesión de derechos Sí Y además Estos trabajos Son sometidos A dictamen emitido Por el consejo editorial En cuanto a su forma Te puedo decir Que debe de ser Una extensión De 25 a 30 cuartillas Incluidos gráficos Tablas Notas de pie De páginas Y fuentes consultadas Entre otros Todas las colaboraciones Deben enviarse A través de correo electrónico En procesador Word Y debe ser En el sistema Harvard Las fuentes consultadas Deben ser Solo estrictamente citadas En el texto Y deben ordenarse Alfabética Y cronológicamente Según corresponda Es la verdad Una de nuestras revistas Importantes Porque Están como te mencionaba Indexadas En América Latina Sí, claro En Ecuador En Colombia Sí, en diferentes países Se está publicando Así es Se está indexando Más que nada Es correcto Es una de las revistas Más completas Que tiene la Comisión De Derechos Humanos Y que a 25 años Ha ido evolucionando Así es Sí, la verdad Es que es un orgullo El que Podamos pertenecer Tanto a la Comisión De Derechos Humanos Y que podamos Tener publicaciones Que van a la vanguardia Sobre temas Actuales Reales Que se van viviendo Claro, también Se cuenta con otra revista Que es DH Magazine ¿Cuáles son sus Principales objetivos? La diferencia Que tiene Con la revista Dignitas además Bien Esta Esta revista Es una revista mensual En la cual Pueden participar Todos los que estén interesados Hago esta Cordial invitación A los que deseen Participar en ella También, claro Se revisan los artículos Tenemos el comité Que revisa Que sea algo Que no se haya publicado En otro En otro Medio En otra revista En algún libro Que sean artículos Inéditos Y que vayan También Aquí es más corta Es diferente Con la de Dignitas Porque aquí Pueden ser nada más Tres cuartillas Claro Su extensión Es breve Y debe ser muy precisa Hablar Sobre temas de interés Claro Es una revista No tan especializada No tan especializada Pero si habla De los derechos humanos Y que puede ser consultada Por cualquier persona No es más digerible La información Es correcto Si es más digerible Y por ello Nos permite Como te comentaba Que sus requisitos Bueno Son diferentes A los de Dignitas Pero finalmente Es una publicación Que tiene mucho valor Y alcance Claro Porque está al alcance De todos Se pueden consultar Tanto en una cafetería Como en una biblioteca Como en alguna institución Porque se hace Se reparten En diferentes instituciones Para que la gente Pueda tomar Una de ellas E introducirse a temas Que tienen que ver Con los derechos humanos Exactamente Y la gente La población Los habitantes Del Estado de México Pueden tener Un mayor acceso A lo que es la información De los derechos humanos Que sepan Que conozcan Cuáles son sus derechos Que puedan defenderlos Y que puedan hacerlos valer Y con uno de estos ejes Que tiene el doctor Jorge Orbega García Que es la resignificación De los derechos humanos La socialización El hacerlos suyos El humanizar Los derechos humanos Así es Sí La verdad es que Nuestro presidente Está muy interesado En que todo esto Se conozca Esta resignificación De la que se ha venido hablando Es para que La gente Sepa Cuáles son Sus derechos humanos Sus valores Que se tienen Y que Bueno Solamente hay que Ponerlos en práctica Claro doctora Perdón Porque Como bien Lo señala Juan Pablo El secreto de la paz En el respeto Está A diario En el respeto A estos derechos humanos Efectivamente Doctora Y siguiendo con este Tema del respeto A los derechos fundamentales Se cuenta con una biblioteca Exclusiva Especializada En materia de derechos humanos ¿Cuál es la utilidad De que la Comisión de Derechos Humanos Del Estado de México Cuente con su propia biblioteca? Bien Es una de las bibliotecas Con las que contamos En el cual Se ha ido incrementando Su acervo bibliográfico Y es muy importante Porque se Tienen temas Que van relacionados Propiamente Con los derechos humanos Con temas Que También de sentencias Que da La corte interamericana Y tenemos Varios autores La Comisión Nacional De Derechos Humanos Hace una Una Aportación Anual Para que nuestro acervo Crezca Pero también El doctor Jorge Olvera García Está interesado En que No solamente Los alumnos De la especialidad Sino también Personas externas Puedan llegar Ahí a donde estamos Que es la comisión Y que encuentren Un acervo Muy amplio Para cubrir Todas sus Expectativas Sus Investigaciones Sus trabajos Porque Quiero comentarte Que hay alumnos De diferentes Medios Que Llegan A la biblioteca Para consultar Llámese desde La primaria Lo básico Secundaria También tenemos Visitas guiadas Para Los de licenciatura Que hay Licenciaturas Que han Acudido Como la De psicología Contaduría Economía Derecho Tenemos mucha Afluencia En visitantes De derecho Pero también Hemos llegado A Sensibilizar En otras Escuelas En las cuales Acuden Y encuentran Respuesta A sus tareas A las preguntas Que tienen Para una investigación Efectivamente No mucha No mucha gente Sabe Que la Comisión De derechos Humanos Cuenta Con esta Biblioteca Así que La invitación Está abierta Para todos Aquellos Que quieran Consultar Algún Tema De derechos Humanos Ya lo Decía usted Doctora Desde el Nivel Básico Desde saber Que son los Derechos Humanos Hasta una Especialidad El especializarse En algún Tema Referente A los Derechos Fundamentales Bueno pues También pueden Acudir A esta Biblioteca Se encuentra En el Edificio Sede En la Avenida Doctor Nicolás San Juan Número 113 En la Colonia Ex Rancho Cuauhtémoc Muy cerca De la Zona Norte De la Ciudad De Toluca Y bueno pues Ustedes Pueden Acudir A esa Biblioteca No necesita Ningún Requisito Doctora Pueden Llegar Y solicitar El acceso Así es Nuestros Horarios De Atención Son De 9 De la Mañana A 5 30 De la tarde Horario Corrido Pueden Hacerlo Llegar A través De un Correo Cuando son Arriba De 15 Personas Que quisieran Visitar La Biblioteca O Usuarios Pueden Ir En grupos De 30 40 50 Personas Y ahí Se les da Una atención Personalizada Muy bien Amigos De Radio Mexiquense ¿Qué le parece Si escuchamos Esta información Relacionada Con la Humanización De los Derechos Humanos 25 Años Contigo Contigo Para el Ombudsperson Mexiquense Jorge Olvera García Es fundamental Hacer humanos A los Derechos Humanos Es decir Revalorarlos Por eso Se privilegia La atención A los Grupos En Situación De Vulnerabilidad Así Como La Difusión De La Premisa Respetar Y Hacer Respetar Los Derechos Sociales Económicos Culturales Y Ambientales Los Relacionados Con El Ciberespacio Y Las Nuevas Tecnologías De La Información El Uso De Las Redes Sociales Juega Un Papel Significativo Para La Promoción Y Difusión De Los Derechos Humanos Ya Que No Solo Ayudan A Difundir Las Actividades Que Realiza El Organismo Defensor Dirigidas A Que 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 Se Derechos De presentación de los libros de forma vigente. Claro. Doctora, se está preparando también lo que es el informe de actividades 2017, que dentro de un mes estará también presentando este informe. Así es, se está trabajando ya en los últimos detalles con este informe, que pues bien con el departamento de la UIP se ha estado en coordinación para llevar a cabo todo lo que es el informe del presidente Jorge Olvera García. Claro. Algo que resaltar acerca de este informe de actividades. Se han emitido recomendaciones, las quejas que se han también recabado en la comisión por parte de los servidores públicos y bueno, pues también todas las asesorías que se han brindado, las asesorías jurídicas, las atenciones, las canalizaciones, todo este trabajo, este amplio trabajo que ha tenido la comisión a lo largo del año 2017. Así es, va a ser un muy buen resultado, se ha trabajado mucho, como bien lo acabas de mencionar, se han atendido varias quejas, se ha dado atención oportuna y bueno, ahora ya con esto que se acaba de crear y de lanzar, que es a través de las APP, la CODEM, que se va a dar a través de dispositivos móviles, vamos a tener mucho contacto con todas las personas del Estado de México. Claro, el día de ayer se inauguró también ahí en el edificio sede de la comisión, la primera llamada de emergencia con las videollamadas, mejor dicho, que también el doctor Jorge Olvera García, acompañado del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, pusieron en marcha. Esta será una aplicación también que estará apoyando a los derechos fundamentales. Claro, claro que sí, es la primera comisión a nivel nacional que cuenta con ello, Cristian, y es motivo de orgullo para que todos conozcan cómo se encuentran en nuestras instalaciones y a través, como bien te comentaba, de la APP. Doctora, pues, ya para finalizar, ¿qué mensaje le gustaría darle a la ciudadanía con respecto al 25 aniversario de la Comisión de Derechos Humanos? Primero, de gratitud, agradecimiento a todos los que formamos parte de este equipo y que estamos orgullosos de pertenecer al equipo del doctor Jorge Olvera García, Presidente de la Comisión, porque es una persona que nos motiva, nos incentiva para seguir formando parte de sus proyectos y con ello, pues, a seguir creciendo la Comisión de Derechos Humanos. Muchísimas gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Es la doctora Alma Regina Dávila Zamano, directora del Centro de Estudios de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, quien nos platicó acerca de todo este bagaje que se tiene en materia de derechos humanos, todas estas publicaciones con las que cuenta nuestro organismo fundamental y también, bueno, pues, sobre estas nuevas aplicaciones, estas APP que estarán poniéndose en marcha para la alerta de género y las casetas de videollamada para, pues, atender a toda la población del Estado de México que requiera, pues, alguna asesoría o interponer una queja en la Comisión de Derechos Humanos por alguna presunta violación a sus derechos fundamentales. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Es así como hemos llegado al final de este espacio. Agradecemos el favor de su atención en la producción y en la realización estuvo José Díaz Morón y en los controles Carlos Tapia, con un guión de Rosalba Flores, su servidor Cristian Hernández. Agradece el favor de su atención y recuerde que respetar los derechos humanos es la mejor forma de lograr una convivencia más pacífica. Los esperamos la próxima semana y los dejamos con las noticias más importantes en materia de derechos humanos. Es así como llegamos al final de Nuestros Derechos. El único espacio radiofónico del cuadrante dedicado a la promoción y defensa de los derechos humanos. Hasta la próxima.